En el video anterior, unos argentinos trataron de obligarme a trabajar para ellos Porque somos los nuevos jefes de la ciudad La última vez Así que ese mismo día me metí a su casa y eliminé al que creo que es su jefe Perfecto, acá hay jefe Estoy infiltrado, abro la puerta Creo que entró, creo que entró uno Murió uno Pero creo que las cosas no me salieron muy bien Ya que todos vinieron a por mí No, 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 no Bro, bro, los argentinos llegaron ya Se complicó El que entre por esa puerta lo dejo seco Quédate hasta el final si quieren saber lo que pasará con los argentinos Ya que el día de hoy les voy a atender una trama No puede ser Tengo los argentinos aquí atrás A ver No, 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 no Miren como están disparando muchachones Los argentinos llegaron al taller subterráneo ¿Qué puedo hacer? Ah, pero tú vas a ver lo que yo voy a hacer con ellos ahora El que entre por esa puerta lo cual deja seco Ay, no, 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 no No, 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 no Gente No me lo creo, no me lo creo Son demasiados Ábrete bendita puerta Ábrete bendita puerta Cónchale A ver El primero que... ¡No! Me voy de aquí ¡Tienen un lanzamisiles! ¡No, no, 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 no! Muchachones, tienen un lanzamisiles Tengo que salir del taller subterráneo Ahora me mito Porque los argentinos Acaban de llegar Y creo que están destruyendo todo mi taller No, 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 no No, no puede ser muchachones Tengo que buscar la forma ¿Cómo irme muchachones? Porque los argentinos Llegaron al taller ilegal Y no No, no, no Y este humo loco Que está saliendo de aquí abajo No, no, no Parece que están destruyendo todo el taller subterráneo Así que tengo que salir de aquí Rápido, pero rápido Loco ¿Quién me está llamando ahora, no? ¿Quién me está llamando en esta ocasión, loco? ¿Hello? ¿Hola? ¿Quién me habla? ¿No sabés quién te está hablando? ¿Quién me habla? O sea, no entiendo quién me está hablando Estoy en un momento muy, muy ocupado Ahora, dame un segundo Después de todo lo que pasó ¿No sabés quién te está hablando? No me digas Digo, te vas a decir ¿No sabés con quién estás hablando? ¿Con quién te metiste? No me digas que tú eres el jefe del argentino ¿No sabés lo que hiciste? No, yo no sé Yo no sé qué hice Ustedes se metían conmigo ¿Tú eres el jefe del argentino? ¿Quién tú eres? Dime No, 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 no No fue tan así Si no sabés qué hiciste Vamos a encontrar y va a ser lo peor Bro, bro, bro Lo único que te voy a decir O sea, tú me estás amenazando a mí Porque ustedes se están metiendo conmigo Y yo lo único que estoy haciendo es defendiéndome Eso es lo que tú estás haciendo Si querés tomarlo como amenaza No tengo ningún tipo de problema Pero vos sabés muy bien lo que hiciste Y después de lo que acabás de hacer No hay remedio Pero, pero mi pregunta es ¿Dónde te escondas? Mi pregunta es ¿Qué ustedes piensan hacer con mi taller ilegal? Porque de ahí O lo saco o lo saco No, no, no Nosotros vamos a pelear por todo Y no va a haber lugar donde te puedas esconder Lo único que te voy a decir Después de todo lo que hiciste No hay rinconcito donde te puedas esconder ¿Me escuchaste? Ok, pero vamos a hacer algo Salgan de mi taller ilegal Y dejamos la cosa así como son Así como tan No, no, no La cosa no va a ser tan así No va a ser tan fácil ¿Y qué ustedes pretenden? ¿Se van a quedar con él? Vas a tener que esconderte Y donde te escondas Te vamos a encontrar igual Lo único que te estoy avisando Si querés tomarlo como amenaza Tomarlo como amenaza Pero no te vas a poder esconder Y ahora vas a ver lo que va a pasar No, vente Ustedes están escuchando Lo que me acaba de decir el argentino Me van a encontrar Donde quiera que me meta Pero ustedes saben que Ya yo sé donde ellos están Y es en mi taller subterráneo Por eso tengo que buscar la solución De cómo poder sacarlo de allí A esos tigres Porque si se quedan Con todas las piezas ilegales Y de la deep web Que tengo ahí Lo más probable Es que se vuelvan Los más millonarios de la ciudad Porque esas piezas Que tengo en ese taller Son demasiado valiosas El tipo lo único que me preguntaba Es No saben lo que acaba de hacer Pero yo creo que Si sé lo que hice Y es que cuando me tiré En el paracaídas Caí en la piscina Y luego me metí a su casa Sigilosamente Cuando estaba ahí adentro Me topé con nada más Y nada menos Con el que yo creo Que era el jefe Y no me quedó de otra Que dispararle a ese tipo Y si ustedes no saben Quién era ese tipo Miren nada más Esto de aquí Fue el mismo tipo El que me paró En la carretera Y el cual me terminó Matando Así que yo creo Que al que nosotros matamos Fue al jefe Así que el que creo Que me llamó Ahorita mismo Por llamada Viene siendo uno De sus subordinados La cual espero Que esté bien preparado Para combatir conmigo Para no hacerle Como mismo le hice A su jefecito Mientras tanto Tengo la opción Perfecta Para poder apoderarme De la cabeza De ese nuevo argentino Que llegó ahí A supuestamente Eliminarme Si Y ustedes van a ver De que le estoy hablando Ahora mismo Cuando lleguemos a ese lugar No se si recuerdan Que en el momento Que nos tiramos De esta torre De aquí Dejamos nada más Y nada menos Que parqueado Mi Lamborghini Con el dos ojata zeta Por aquí debajo Así que el plan Que tengo es lo siguiente Ellos tienen mi camioneta Así que hoy Le voy a atender Una trampa a ellos Tiene que estar por aquí Mi Lamborghini Con el dos ojata zeta Que es el que vamos A utilizar muchachones Para esta misión Este Lamborghini Que tenemos aquí Vamos a utilizarlo Para atenderle una trampa A esos argentinos Y es que los voy a retar A una carrera Pero mentira Cuando los rete A esa carrera Les voy a atender Una trampa Al final de la pista Para poder acabar Con ellos Y también ponerlos A respetar Porque ustedes saben Que el que me hace una Me la paga el triple Por eso Este vehículo de aquí Lo que voy a hacer Lo siguiente Voy a llevarlo A mi otro taller O sea El taller del maestro Y lo voy a modificar Para que vuelva a tener La velocidad Que tenía antes Y no tanto la velocidad Sino también El sonido Que antes tenía Este auto de aquí Que por cierto Suena muy feo Escuchen esto Nada más Escuchen esta basura Espera Te lo abro A ver Me monto Escuchen Mira Mira O sea No suena nada bien ¿Quién me está llamando De nuevo? No me diga que los argentinos Bro A ver A ver Buenas ¿Y ahora qué tú quieres? Escuchame una cosa La recalcada Madre Estoy acá en el taller Viendo algunas piezas De la web Cosas medias ilegales ¿Qué? No Espérate Espérate ¿Qué tú estás ¿Dónde? ¿Qué es lo que tú me estás diciendo a mí? Estoy en tu taller ¿No me escuchás? La recalcada De tu madre Bro Te voy a decir rápido Las cosas Porque yo no tengo que perder tiempo Con nadie ¿Me escuchaste? Ajá Te estoy escuchando Te digo cosita nomás Acá estoy viendo unas pares de piezas caras Que mira Donde no aparezcas vos O igualmente Sabes la plata que haces acá con esto ¿No? No, 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 no Espérate, espérate Oye 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 Lo que te voy a decir Tú puedes meterte con todo Menos con la pieza de la deep web Que tengo ahí Que valen demasiado dinero ¿Tú me estás escuchando? Estoy escuchando Y yo me meto con lo que se me canta la p*** La re p*** Que te parió Acá a mí no me van tampoco Los que se hacen los piolas Acá los argentinos Nosotros vamos a decir Mira nada más te voy a decir algo Yo creo que tú no sabes Con quién tú te estás metiendo Por eso No, no, no Oye En esta vuelta No eres tú que vienes por mí Soy yo que voy por ti Y prepárate oíste Porque te voy a eliminar Sí, vas a venir Te vas a seguir con el oj*** Con el oj*** Así mismo te voy a decir yo Así como tú me estás diciendo a mí Así que prepárate Ya sí me quille con estos argentinos Ustedes lo están escuchando Ellos van a vender Todas las piezas de la deep web Que tienen en el taller ilegal Pero eso no lo vamos a permitir Porque el plan mío Tiene que funcionar a la perfección Es más ¿Ustedes saben qué? El plan es lo siguiente Voy a tratar de que se vea Por la buena de mi parte De que yo me quiero rendir Me voy a tirar No, por favor Perdóname Que no sé qué Cuando yo intente Dí que perdoname Lo voy a retar a la carrera Y cuando lo reté a la carrera Entonces ahí es que Le voy a atender el plan Para eliminarlos Ustedes me preguntan ¿Por qué yo no quiero correr Con el auto En estas condiciones como está? Y es que miren El carro le cuesta demasiado Coger velocidad Le cuesta demasiado todo O sea literalmente Esos argentinos Que tenían este Lamborghini Con el 2JZ No sabían de auto Porque no corre nada O sea el auto Es una basura No llega ni a 200 gente Como un Lamborghini Con un 2JZ No llega ni a 200 km por hora Pero ustedes van a ver Que eso lo vamos a solucionar Ahorita mismo Aparte este colorcito Se le ve como medio feo Un color como oro Ustedes saben Pero bueno Vamos a llegar al taller Para preparar este auto De aquí Y que vuelva a ser el mismo De antes Ok Estamos por aquí muchachones Y lo primero que quiero hacer Es lo siguiente Este motor Con el 2JZ Que tenemos por aquí atrás Creo que tiene una mala codificación Por eso el día de hoy Eso lo vamos a arreglar Aparte que los escapes También los vamos a hacer Unos cuantos ajustes Para que suene Como sonaba la primera vez Así que ya ustedes saben Muchachones Voy a tardarme un ratito Preparando este vehículo De aquí atrás Por eso No lo pienso hacer grabando Lo pienso hacer Cuando ya lo hayamos terminado Así que cuando haga así Aquí lo tenemos muchachos El Lamborghini Con el 2JZ Modificado Le cambié el color Le cambié el sonido Y también le agregamos Un tema Que es La velocidad Cuando ustedes lo vean En acción Este carro de aquí Ustedes se van a sorprender La verdad a mi me gustó Mucho la pintura O sea El color de los aros El color de los asientos Todo Ahora mismo Lo vamos a poner en acción Y luego vamos ahí A tenderle la trampa A ese tipo Dios Mira miren este auto muchachos Y ahora en el cuche En el Joder gente Ahora si se escucha El 2JZ En funcionamiento La verdad es que no le puse El mismo sonido Que tenía anteriormente Y la razón Por la cual No le puse Ese mismo sonido Es porque Corría mucho menos Así que ahora Corre un poquito más Porque Ustedes van a ver ahora Cuando yo lo pruebe allá afuera Vamos para afuera muchachos Tenemos el puente aquí Cerquita Que me gustaría probarle El carro allá Pero no No quiero probarle el carro todavía Quiero probarlo Cuando vayamos a enfrentar Y ustedes se estarán preguntando Cómo voy a enfrentar A los argentinos Y cómo lo voy a sacar De mi taller ilegal Yo no sé si ustedes sabían Pero en esta ciudad Eso no son los únicos argentinos Ya que yo tengo el contacto directo Con uno de los carteles Más poderosos De aquí Su nombre son Los argentinos Cabeza de huevo Ustedes se estarán preguntando ¿Por qué ese nombre tan feo? Ahora mismo Cuando nos juntemos con ellos Ustedes van a saber Por qué se llaman así Los argentinos Cabeza de huevo Así que vamos a darle para allá Vamos a contratar a esa gente Para luego finalizar El plan con ellos Y tenderle la trampa A los que se apoderaron De mi taller Bueno ya estamos cerca De donde se encuentran Los cabezas de huevo Muchachos Tengo que tener mucho cuidado Con el jefe de los cabezas de huevo Porque es un hombre Muy agresivo Ellos controlan Toda esta zona de aquí Y a él va a ser la persona La cual le voy a contar El plan a la perfección O sea Todo lo que vamos a hacer Para encargarnos De eliminar A los otros argentinos Por aquí tiene que estar Que cosete la entrada De la casa de él Vale Dejo el carro por ahí Lo bloqueo Y vamos para allá adentro A tratar de convencerlo De que nos ayude A eliminar a la gente Que se quedaron Con nuestro taller Vamos a ver Ustedes están viendo ya Se activan los tigres Déjenme quitarme la mácara Porque yo no sé Si ustedes saben Ya ustedes pueden ver Porque es que le dicen Los cabezas de huevo Ay concheles Yo no puedo Burlarme de esta gente Tengo que ponerme serio Muchachos Tengo que ponerme serio Pero no puedo burlarme de ellos Que lo que maestro Como se encuentra usted Hola caballero Que tal Mire yo lo llamé a usted Porque yo creo Ustedes los cabezas de huevo Son la persona indicada Para eliminar Unos nuevos argentinos Que llegaron a la ciudad Ustedes han escuchado Sobre esos tigres Si si creo que yo sé De que me estás hablando Si entonces El caso es Que yo tengo un problema Con esos tigres Que llegaron Y es que se apoderaron De uno de mis talleres Más importantes Eh vale Usted acudió Con las personas correctas Si perfecto Yo estoy claro Que ustedes son La persona correcta Porque con esa cabeza Hay que tenerle miedo a ustedes Exactamente Claro 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 Eh mi Perdón perdón Es que tengo Algo Tengo balba Mire señor La cosa es la siguiente Yo necesito Tenderle una trampa A esos tigres Porque yo lo que voy a hacer Es que le voy a retar A una carrera a ellos Pero la carrera Va a finalizar En este lugar Sígame Lo sigo Mire yo voy a organizar Una carrera Y la carrera que yo voy a organizar Va a finalizar aquí Ok Cuando la carrera Finalice aquí Lo que yo voy a hacer Es lo siguiente Le voy a dar la orden Para que ustedes salgan Y encañonen O sea al jefe De los argentinos Sí sí Eh yo sé que me hablas Anteriormente tuvimos problemas Con ellos Eh así que te vamos A poder ayudar Ok Eh así que bueno Solamente que va a quedar Aclarada una cosa El que el que De que vos vas a trabajar Para nosotros No nosotros para vos ¿Entendiste? O sea usted lo que me está diciendo A mí es que yo voy a trabajar Para usted Exactamente Pero o sea yo lo estoy Contratando a ustedes No no nada de eso Nada de eso Ustedes tienen que trabajar Para nosotros No pero ustedes Yo lo estoy contratando O sea yo O todo esto de gratis ¿Quiénes son ustedes? Ustedes no son los cabezas de huevo Nosotros somos los cabezas de huevo Pero vos vas a trabajar Para nosotros Pero no se supone Que yo estoy contratando A los cabezas de huevo Se supone que ustedes Tienen que trabajar para mí No yo para ustedes Pero bueno No importa No importa Mira vamos a hacer algo Puedo organizar la carrera La carrera va a finalizar aquí Cuando yo le dé la orden Entonces ustedes se tratan De acorralarlo Y ya ahí Entonces ustedes Me lo dejan a mí Que yo me voy a encargar De humillar A esos tigres Para que no se metan conmigo Así que nada Cabezas de huevo Eh ¿Cuánto ustedes me van a cobrar Por este trabajo? Dependiendo como salga todo Si nos vas a favorecer Porque nosotros también Hemos tenido Hemos tenido problemas Eh Con ellos Así que Dependiendo Después lo que vos nos ayudes Después te voy a decir Al final Bueno está bien entonces Bueno me retiro maestro Que usted sabe Muchachos Eh Prepárense Eh Vayan a la orden Bueno bueno Ya se están acomodando Los tigres muchachones Los dejamos preparándose Ahora Ustedes van a ver Lo que yo voy a hacer La carrera que pienso hacer Con los argentinos Va a ser de la siguiente manera Va a empezar aquí Y va a terminar Donde yo les conté O sea en la base de ello Así que vamos a empezar A prepararla Desde ya No sé si vieron muchachones Pero la carrera Ya está lista O sea Puse todos los puntos Uno por uno En la ciudad Y el punto final De la meta Es aquí Así que cuando lleguemos aquí Los cabezas de huevos Se encargarán De confrontarnos Ya estamos llegando Por aquí muchachos Aquí tenemos El taller subterráneo Lo que voy a hacer Lo siguiente Déjenme llamar Y le voy a tirar Por el suelo Y le voy a decir Que me perdone Que me perdone Hola Argentino Soy yo Realmente yo quiero Que tú me perdones Y la verdad Que no sé Que te puedo llegar A decir Vos a el moco Que te mandaste Tampoco algo Que se pueda arreglar Pero así Yo te pido Yo te pido disculpas Realmente Pero es que tú O sea Yo no quería Meterme con ustedes Y ustedes fue Lo que se metían Conmigo Pero o sea Yo quisiera hablar contigo En persona Realmente ¿Tú crees que podamos ver? Y bueno Pero básicamente O sea Lo que hiciste Fue tirar la piedra Y esconder la mano O sea Tampoco Yo voy a llegar Y vamos Vamos a hablar Pero por favor No disparen ¿Ok? Bueno Le corregue gente O sea Guayen ahí Para que se quede con la duda Y no me disparen A la hora de yo llegar ¿Ok? Esa es la idea que tengo Vamos a entrar Y a ver si están aquí adentro Y allá adentro Intentamos convencer Ok Estamos aquí adentro muchachos ¿Qué? No Estamos aquí adentro Muchachos A ver le doy suave No, no, no Espero que no disparen Tranquilo No disparen ¿Por qué venís con un arma? ¿Te puedes saber? ¿Te acordamos algo por teléfono? No, no, no Le pido disculpas Realmente Bueno Así no nos manejamos nosotros Espérate, espérate No me digas que si mi camioneta Que ustedes tienen ahí atrás Sí, sí, sí Esa misma Mira Y donde 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 hagas algo Donde te pase algo Sabes como va a terminar esa camioneta ¿No? No, no, no Tranquilo Va a terminar igual que vos Lo único que te voy a decir Yo vengo aquí Y es realmente Porque yo necesito Que ustedes me devuelvan Lo que viene siendo mi taller Y también lo que me pertenece O sea Y bueno La verdad que no sé Cómo vamos a poder hacer entonces Porque si vos querés las cosas fáciles Para nosotros tampoco Que se nos complicó mucho O sea Vos te mandaste un moco Y no podés Como te dije antes No podés tirar la piedra Y descontar la mano ¿Viste? Y entonces ¿Qué ustedes quieren? Guerra conmigo entonces Y la verdad que no sé Tendría que pensarlo bien Pero se me ocurre Que podríamos llegar a un acuerdo O algo que podemos hacer Y Mira, mira, mira Realmente No, no Realmente yo creo que Lo que yo quiero He llegado a un acuerdo Vamos a hacer algo Mire, ustedes alguna vez Te daré una oportunidad Te daré una oportunidad ¿Usted alguna vez Han corrido vehículo O algo así por el latino? Ni hablar O sea, no Estaba hablando Nosotros Argentinos No estaba hablando Con unos peleaditos Si usted corrió vehículo Entonces vamos a hacer Lo siguiente Yo tengo una carrerita allí Y la vuelta es la siguiente Yo no quiero problema Con ustedes Y yo sé Que ustedes tampoco Quieren problema En la ciudad Y a ustedes Les conviene Más tenerme de amigo Que de enemigo Por eso Yo les tengo la solución Y es una carrera Entre ustedes Si yo gano Ustedes me dejan tranquilo Y si ustedes ganan Entonces yo lo dejo tranquilo A ustedes Y usted se queda Con mi taller Con mi camioneta Con todo Exactamente Bueno, me parece Un trato justo La verdad Una carrera limpia Claro Y aparte Nada de cosas raras Una carrera limpia No, no Claro Nada de trampa Aparte de eso Usted va a tener Una persona Que lo ayude En todo Que soy yo Y yo soy muy bueno Para todo ese tipo de cosas ¿Le parece bien? Me parece Perfecto Entonces Usted vaya a ser Su camioneta Y yo me voy En mi Lamborghini Ok Nos vemos allá afuera Ok Muchachones Ya lo convencimos De que corra la carrera Con nosotros La vuelta es la siguiente Él cree Que yo lo voy a hacer Y que por la buena Pero mentira Es que ustedes saben Que el que me hace una Me la paga El tribo Así que Déjenme prepararme Porque esa carrera La tengo que ganar yo En mi Lamborghini Que realmente Se barre demasiado Así que le voy a meter La Le voy a poner No Joder What the fuck Un yerrari Un yerrari Un yerrari Ya está listo Tu ratita Ven entonces Aquí está la pita Prepárate ahí Muculito Perfecto Entonces Ya sabes Cómo funciona Esto ¿Verdad? En esta ciudad Más vale Perro Te voy a demostrar Por qué Que me dicen El más temido Y por qué El que me hace una Me la paga el triple ¿Ok? Bueno vamos a ver ahí Quien te pasa el trapo ¿Tú sabes si tengo miedo? Gente Yo también Sabes correr Vamos a verlo eso Vamos a verlo eso ahora Gente Él cree Que yo le estoy hablando De la carrera Pero mentira Yo le estoy hablando A la hora de que lleguemos allá Nos fuimos ahí En 3 2 1 No fuimos No fuimos ¿Qué pasó Tontín? Ah bueno Mira, mira, mira Ay Cuidado si necesita Que te espere Tontín Meio dudito En las curvas Ah, en las curvas En las curvas Mira, mira Te veo a ti Lo que pasa es que ¿Y dónde tú vas por ahí Tonto a las 10? Ah Lo que pasa es que Las piezas malas Que tiene esa camioneta De mierda Ah, pero tú tenías Tú tenías que modificarla Tú mismo Tonto a las 10 Ah, pero quería correr Con semejante Ah, loco Tú no sabes ni conducir En serio Tengo que esperarte A ver, a ver A ver, a ver Sejante carcacha Esa mierda Sejante poronga ¿Sabes qué? Te espero en la meta mejor Ya sabes Todo me pertenece El taller Me pertenece todo Voy a tratar de llegar primero Pa' atenderle la trampa Y que ten preparado Lo caldo No, 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 no ¿En serio? ¿Están tirando competencia Por semejante cagada? Ya está caja Es que la Lamborghini Ahora sí córrelo ¿Qué pasa? Piloteamos medio mal, eh No, no, tranquilo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo estoy ganando Con semejante mierda Ganándome Ganándome El que llega a la meta Primero, eh Velo ahí Si yo dele algo Hablamos ya Vamos a estar, vamos a estar Miente Él no se sabe la pita Pero yo sí me la hace Antes mierda Bueno, igualmente Mirá, estoy por llegar Igual, así que no sé No puedo creer Que llegue con esta mierda Ay Hablamos aquí tranquilo Que ya yo Acabo de Ganar Me inscribí Ay, boludo Este, mirá Si no te veo Este llegando No, te la puedo creer La rep Bueno, maestro Ya si no Cojo con torre Una carrera limpia Nada de eso Vamos a ir a hacer Una carrera limpia Me habla de eso Yo no se entendió Aquí el que ganó fui yo A usted lo que tiene que hacer No voy a dejar el taller Y las piezas Por una carrera que fue así La verdad Pero como que es una carrera limpia No, es que usted tiene Claro Sí, sí Pero eso fue una carrera limpia Si usted no se sabía la pita No fue una carrera limpia No, no, no fue una carrera limpia Ah, ahora que llegan los tuyos No, no Sí, sí Preparado Pues dijimos que iba a hacer una carrera limpia Esto no se puede quedar así ¿Qué tú pretende entonces? Dice que quitar Apoderate de mi taller Y quédate con él Yo te dije que iba a pasar Sí, yo dije que iba a pasar algo Si no se hacía una carrera limpia Ya te di una oportunidad No voy a darte otra oportunidad Oh, bien Me parece que fue bastante, creo ¿De qué? ¿Me estaba amenazando? Yo tampoco date una Levantame la mano Levanten la mano Levanten la mano La macon, gente La macon Óyeme Aquí te la bebiste ¿O qué tú pensabas? Que ustedes son lo único alientino En esta ciudad Cabeza de huevo ¿Qué debemos hacer con él? Yo iría a asesinar algo Bueno, pues entonces Maestro Diga sus últimas palabras Porque aquí Usted se la acabó de beber Eso es para que no te... Mira, mira Espérate, espérate Dame cita algo Eso es para que tú veas Que el que me hace una Me la paga el triple Todavía no tenías que confiar en mi palabra, ¿no? Porque yo no estoy solo ¿Cómo así que tú? Yo te dije que tenía un truquito Cuando empezaba No, en mitad de la carrera Y vos te seguías burlando No, no Pero... Una vez que ahora se da vuelta la tortilla, ¿no? Pero ¿Cómo así que se da vuelta la tortilla? Eh, ahora se da vuelta la tortilla, mira No sé si sabía Güey, 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 güey Espérate, espérate, espérate Espérate, espérate ¿Por qué me están... Se da vuelta la tortilla ¿Por qué me están apuntando Los cabezas de huevo, amé? En principio Güey, 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 güey No, conozco ¡Cabeza de huevo! ¡No me digan que me traicionaste! Los cabezas de huevos Me acaban de traicionar Nunca pensé Que ellos también Estaban unidos A la mafia de los argentinos Por eso Si quieres saber Lo que sucederá En el próximo capítulo Suscríbete ya mismo Para que no te pierdas Por favor, en este video Lleguemos a 50.000 likes Para que me ayuden A salir de esta Confío en ustedes, muchachos Otra cosa Ya estoy verificado En Whatsapp Para que estés activo Con todo lo que sucederá En los próximos videos Ya que por ahí Le voy a pasar Información muy importante Una vez habiendo dicho eso Responde la pregunta Fijad en los comentarios ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video